como están amigos lectores hoy les traigo dos libros que se complementan perfectamente salieron juntos y pertenecen a maximiliano cursio nuestro columnista amigo de este programa uno de uno de los tres columnistas de este programa de que se trata por un lado un tomo se llama grandes estrellas de cine héroes y villanos y el otro grandes estrellas de cine divas fatales la procedencia la trayectoria las particularidades y los éxitos de cada intérprete elegido nos hablan de un verdadero conocedor de cine como el máximo para poder hacer este viaje atrapante de mitos leyendas vivientes y personajes inolvidables que conforman esta constelación de estrellas maxi curcio ha hecho una selección que realmente nos atrapa y nos hace leer estos dos libros con mucho placer el cine de todos los tiempos se da cita tanto en héroes y villanos como en divas fatales a través de la memoria y el profundo conocimiento de un cinéfilo apasionado los libros los dos tienen estadísticas de premios y distinciones y un glosario por orden alfabético que realmente es una delicia amigos para los amantes del cine estos dos tomos son realmente imperdibles maxi curcio maximiliano curcio es escritor docente y comunicador es con un lista como ya les digo ustedes saben de este querido programa y tiene publicados 20 libros además desde el 2018 dirige la revista cultural 7 artes y realizó innumerables críticas cinematográficas análisis teóricos y ensayos para distintos medios gráficos y digitales como ven es un incansable buscador conocedor y estudioso del cine y eso se agradece en las páginas de estos dos nuevos libros que son realmente como ya les digo atrapantes y encantadores para los que nos gusta el cine hay muchos datos que nos sorprenden otros avivarán nuestra memoria y a la vez nos servirán de guía para buscar tal o cual película en la cual estos divos y divas nos deslumbraron y nos seguirán haciendo les repito amigos maximiliano curcio grandes estrellas de cine el primer tomo se llama divas fatales y el segundo grandes estrellas de cine héroes y villanos ambos fueron publicados por la editorial vuelta a casa se los recomiendo y como les digo si les gusta el cine no se los pierdan esta columna pertenece a la cultura del payaso soy juan carlos 10 como siempre les digo que maravilloso que es leer hasta el próximo libro p